Hola chicos, espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Sofía Polito y en este video vamos a hablar sobre la histología del estómago. Antes de arrancar no quería dejar de recordarles que estos videos se hicieron a modo de complemento adicional, pero que no reemplazan la bibliografía oficial, así que por favor no descuiden la lectura. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a meternos de lleno en lo que son los objetivos de este video. La idea es comprender la organización histológica del estómago y estudiar los distintos tipos celulares que se encuentran en este órgano. Tanto morfológicamente, es decir, cómo los vamos a ver al microscopio óptico, como funcionalmente, es decir, qué función llevan a cabo. Vamos a arrancar un poquito de generalidades. Al estómago lo podemos dividir en varias regiones. Tenemos una región cardial que comunica al estómago con el esófago, una región del fundus bien hacia superior, un cuerpo y por último un píloro que comunica con el duodeno. En histología vamos a ver que el fundus y el cuerpo son bastante similares, por lo cual generalmente es de una única región que recibe el nombre de región corpofúndica. El estómago, al ser un órgano hueco, lo podemos organizar en capas. En contacto con la luz vamos a tener la mucosa. La mucosa está compuesta por tres elementos. Un epitelio de revestimiento, que en este caso es un epitelio cilíndrico simple musíparo. Una lámina propia de tejido conectivo laxo y una muscular de la mucosa, que es esta capa finita de músculo límite. Si esto lo viésemos en un corto histológico, veríamos algo por el estilo. Fíjense cómo en contacto con la luz tenemos el epitelio de revestimiento. Fíjense cómo este epitelio cada tanto se invagina, dando lugar a glándulas gástricas o glándulas corpofúndicas, que vamos a ver mejor en diapositivas siguientes. Interpuesto entre todo lo que son las glándulas gástricas, vamos a encontrar el tejido conectivo laxo de la lámina propia. Y por último, para delimitar a la mucosa, tenemos esta capita de músculo liso que correspondería a la muscular de la mucosa. Subyacente a la mucosa tenemos la submucosa. La submucosa es una capa de tejido conectivo denso. Después tenemos la muscular externa. La muscular externa puede que lean que la podemos subdividir en tres capas. Una capa oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. La realidad es que en los preparados generalmente no va a ser fácil identificar a la capa oblicua interna, por lo que generalmente hablamos de dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Eso sería toda esta capa que estamos viendo acá, bien acidófila, que sería músculo liso. Y por último, como el estómago se encuentra tapizado por peritoneo, vamos a ver una cerosa. Si recuerdan que las cerosas son tejido conectivo y un epitelio plano simple que recibe el nombre de mesodio, que sería este reborde que estamos viendo acá. Vamos a ver entonces en mayor detalle cada una de estas capas. Vamos a arrancar por la mucosa. Les repito que cuando pensamos en mucosa tenemos que pensar en tres cosas. El epitelio de revestimiento, que de vuelta va a ser un epitelio cilíndrico simple musíparo. Fíjense cómo este epitelio son células cilíndricas, pero que tienen una estatinción pálida característica justamente relacionada a su función de síntesis de mocos. Y acuérdense que el moco es una glicoproteína y que los glúcidos al ser H negativos le confieren esta tinción pálida a las células. Fíjense cómo este epitelio de revestimiento se invagina y da lugar a las glándulas corpofúndicas. En caso de que no las estén identificando en el preparado, les traje este dibujito. Acá vemos el epitelio de revestimiento, imaginándose. Y acá vemos estas glándulas tubulares que serían las glándulas gástricas. Segundo componente importante de la mucosa era la lámina propia, que era tejido conectivo laxo, que es todo este tejido que ven como entre medio de las glándulas. Por ahí acá lo vemos un poquito mejor. Y el tercero es la muscular de la mucosa, que es esta capa de músculo liso que vemos por acá. En la esquemita también lo vemos. Vamos a ver en mayor detalle las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas las podemos dividir en varias regiones. Tenemos un ismo, seguido de un cuello y por último un fondo. Y fíjense cómo la glándula va a desembocar en la base de lo que es la fosita gástrica. ¿Por qué son importantes estas regiones? Porque dependiendo de la región de la glándula en la cual nos encontremos, vamos a ver predominio de unas células sobre otras. Entonces la fosita gástrica, si bien no es técnicamente parte de la glándula, vamos a ver predominio de células mucosas superficiales. A partir del cuello podemos ver células parietales, células mucosas del cuello y células enteroendócrinas. Y en el fondo, si bien todavía vemos células enteroendócrinas y algunos otros tipos celulares como células parietales, vemos sobre todo predominio de células principales. Entonces vamos a ver bien ahora cada una de estas células. Bueno, y vamos a arrancar por las células mucosas superficiales, que eran las que yo les había mostrado, que se encontraban sobre todo en la fosita. Así podemos dejar de lado el tema fosito y meternos bien de lleno en lo que es la glándula gástrica propiamente dicha. Entonces, las células mucosas superficiales es el nombre que reciben las células del epitelio de revestimiento del estómago. Yo les había dicho que el epitelio de revestimiento del estómago era un epitelio cilíndrico simple musíparo. Ahora les agrego que cada una de esas células recibe el nombre de célula mucosa superficial. Y son estas células que estamos viendo acá, sí. Fíjense que son las típicas células cilíndricas simples con el núcleo alargado. Pero esta es la característica que tiene, es que se tiñen más bien HIN negativas, sobre todo hacia pical. Y esto tiene que ver con la función de la célula mucosa superficial de síntesis de moco. Acuérdense que el moco es glucoproteico, ¿sí? Y los hidratos de carbono, como son HIN negativos, le van a conferir esta tensión más bien pálida. ¿Y cuál es la importancia de la función de síntesis de moco? Bueno, acuérdense también que el estómago estaba repleto de ácido clorhídrico y que el ácido clorhídrico podría ser danino para las paredes del estómago. Entonces necesitamos una buena capa de moco que separe lo que es el ácido clorhídrico de la pared gástrica para proteger a la pared gástrica. Entonces cerramos tema fosita y vamos bien a describir las células de la glándula gástrica arrancando por la célula parietal. La célula parietal son todas estas células que estamos viendo acá, bien acidófilas, bien redondeadas, con un núcleo central de cromatina laxa, un núcleo de lo evidente. Fíjense que son más bien grandes, se ubican entre comillas en la pared de la glándula corpofúndica, por eso reciben el nombre de célula parietal. Y tienen dos funciones importantes, una la síntesis de los componentes del ácido clorhídrico y otra la síntesis del factor intrínseco. ¿Por qué hablamos de componentes del ácido clorhídrico y no de síntesis de ácido clorhídrico y listo? Esto tiene que ver con que la célula parietal lo que hace es liberar un protón y liberar un anión cloro y el protón y el anión cloro se unen en la luz y dan lugar en la luz a el ácido clorhídrico. Esto lo hace la célula parietal de esta manera para protegerse a sí misma. Recuerden, repetimos siempre el mismo concepto que el ácido clorhídrico puede ser medio danino, puede ser bastante corrosivo. Entonces, si la célula parietal lo fuese a sintetizar en su citoplasma, sería danino para la propia célula. Entonces, para protegerse a sí misma, libera los componentes y estos se fusionan en la luz. Y después, el factor intrínseco lo que va a hacer es unirse a la vitamina B12 en el estómago. Cuando el factor intrínseco se une a la vitamina B12, impide que la vitamina B12 se degrade. Entonces, como no se degrada en el estómago, puede pasar al intestino donde va a ser absorbida. Entonces, el factor intrínseco es un factor crucial para la buena absorción de vitamina B12 en el intestino. ¿Y a qué se debe la acidofilia de la célula parietal? Bueno, cuando lean síntesis de ácido clorhídrico van a ver que es un mecanismo que se da mediante muchos canales y muchas bombas. Los canales y las bombas, al ser protéicos, confieren acidofilia. Y además, sobre todo las bombas van a requerir ATP. Una célula que está consumiendo mucho ATP es una célula que va a necesitar muchas mitocondrias. Las mitocondrias también van a ayudar a conferirle acidofilia a este tipo celular. Pasamos entonces a la célula principal. La célula principal, habíamos dicho, que se ubicaba sobre todo en el fondo de las glándulas. Fíjense, esto es un corte transversal del fondo de una glándula. Y todas estas células que vemos por acá son células principales. Bueno, estas dos son parietales, pero todas las otras son principales. Fíjense cómo tiene esta morfología más bien piramidal, si se quiere. Es una célula bastante vasófila, tiene un núcleo basal. Y lo que hace es sintetizar pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima que interviene en la degradación de proteínas. Y para acordarte de esto, hay una reglita memotécnica que es príncipe azul toma pepsi. Príncipe por célula principal, azul por la vasofilia de esta célula. Y pepsi por su función de síntesis de pepsinógeno. Otros tipos celulares que encontramos en la glándula gástrica son las células enteroendocrinas. Existen dos tipos, las células enteroendocrinas abiertas y las cerradas. Las abiertas se llaman abiertas porque su cara apical contacta con la luz de la glándula. De esta manera actúan como quimio-receptores. Esto quiere decir que pueden censar el contenido de la luz de la glándula y secretar los contenidos de sus gránulos acorde a lo que censan. Por otro lado, tenemos las células enteroendocrinas cerradas. Que son la gran mayoría de las células enteroendocrinas de la glándula. Y que no contactan con la luz de la glándula. Sino que su regulación es indirecta mediante mecanismos nerviosos o parácrinos. Ejemplos de células enteroendocrinas son la célula enteroendocrina G. Que sintetiza gastrina. Y la célula enteroendocrina D. Que sintetiza somatostatina. Otros tipos celulares que podemos ver en las glándulas gástricas son las células mucosas del cuello. Las células mucosas del cuello, al igual que las células mucosas superficiales. Se encargan de la estesis de moco. Van a leer que el moco de las células mucosas del cuello y las células mucosas superficiales difiere. Pero la realidad es que su función es la misma. Si es proteger a la pared gástrica de la acidez estomacal. Por otro lado, tenemos las células madre. Las células madre, como siempre, se van a encargar de la repoblación del epitelio. Es decir, van a proliferar dando lugar al recambio epitelial. Y con eso concluimos lo que es la mucosa. Así que vamos a hablar ahora un poquito de la submucosa. La submucosa era esta capa que yo les había dicho que era sobre todo tejido conectivo denso. En esta imagen podemos ver que en ese tejido conectivo podemos encontrar varias estructuras, como estructuras vasculares. Y que podemos encontrar adipocitos. Adipocitos. Pero la estructura más importante de la submucosa va a ser el plexo submucoso o plexo de Meissner. El plexo de Meissner va a ser un conjunto de somas neuronales que se encarga de la regulación de los impulsos nerviosos de la pared del estómago. Así que recuerden, en la submucosa la estructura más importante es el plexo de Meissner. Y si seguimos por las capas del estómago, llegamos a la muscular externa. La muscular externa era esta capa de músculo liso, que yo les dije que estaba compuesta por tres capas. Una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Pero que generalmente en los preparados íbamos a ver solo dos capas que iban a ser la circular interna, que es esta que vemos acá, cortada en corte longitudinal. Recuerden la forma fusiforme de las fibras de músculo liso, los bordes romos. Y la capa longitudinal externa, que es esta que vemos acá, cortada en corte transversal. Y en el medio, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa, podemos encontrar esta estructura que corresponde al plexo de Auerbach o plexo mientérico. Que de vuelta son conjuntos de somas que se encargan de los impulsos nerviosos que regulan la muscular externa. En esta imagen vemos lo mismo, vemos las dos capas de músculo liso, la capa circular interna en corte longitudinal y la capa longitudinal externa en corte transversal. Y acá en el medio podríamos ver el plexo de Auerbach, pero bueno, en esta imagen no se encuentra. Y por último, les había dicho que el estómago se encontraba rodeado de peritoneo, por lo cual vamos a ver una cerosa. La cerosa es tejido conectivo y epitelio plano C, que recibe el nombre de mesotelio. Estas células que vemos acá, con los núcleos bien planos, corresponderían a células mesoteliales. Y en esta imagen lo que podemos ver es que en el tejido conectivo de la cerosa podemos encontrar estructuras tanto vasculares como nerviosas. Y con eso concluimos los contenidos de este video. Vamos a hacer un mini repasito. Acuérdense que el estómago es un órgano hueco, así que lo vamos a organizar en capas. En contacto con la luz vamos a tener la mucosa, que está formada por un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Acuérdense de decir mucosecretor. Después tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Y la muscular de la mucosa, que es una capa delgada de músculo liso. Acuérdense que el epitelio de revestimiento de la mucosa se imaginaba y daba lugar a las glándulas gástricas, donde podíamos encontrar varios tipos celulares, como las células principales y las células parietales, entre otras. Subyacente a la mucosa encontramos la submucosa, que es una capa de tejido conectivo denso, que su estructura más importante es el plexo submucoso o plexo de Meissner. Seguido de la submucosa encontramos la muscular externa. Acuérdense que pueden leer que está compuesta por tres capas, pero que en realidad en los preparados vamos a ver dos, que son una capa circular interna y una longitudinal externa. Y entre estas dos capas de músculo liso vamos a encontrar los plexos de Aguarabach. Y por último, el estómago se va a encontrar revestido por una cerosa, que va a estar conformada por tejido conectivo y mesotelio. Espero que les haya servido. Si les quedó cualquier duda, siéntanse libres de consultar la bibliografía o consultar a sus ayudantes. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy lindo día. Saludos. Saludos.